Nuevo derby de la Madonina y los hinchas de la Champions se infusionan. Se paraliza una ciudad en la definición de la semifinal. Inter-Milan. Este martes en vivo por ESPN y Star Plus. Suspenso para los hinchas de la Champions. En Londres se juega a todo o nada. Por un lugar en la final, Manchester City, Real Madrid. Este miércoles vive la definición de la semifinal por ESPN y Star Plus.